¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con unos esquemas que la persona ya posee, gracias a conocimientos previos, algo que ya se construyó en su relación con el medio que la rodea. La construcción se realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos. Para el constructivismo, lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir una nueva competencia con él que le permitirá al alumno generalizar, es decir, aplicarlo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que se realizan nuevas construcciones mentales y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, tal como dice el señor Jean Piget. Cuando esto lo realiza con interacción con otros, señala el señor Lev Vygotsky y cuando es significativo para el sujeto, tal como comenta el señor David Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el saber, el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo aptitudinal. En este modelo, el rol del docente cambia, es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo armónico de mutua confianza que ayuda a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y sobre todo con su proceso de adquisición. Los principios del constructivismo pueden ser aplicados en nuevas herramientas tecnológicas de colaboración, como los blogs, los wikis y los podcasts.